Somos una consultora latinoamericana enfocada en la estrategia y el acompañamiento en el proceso de transformación organizacional. Co-creamos mejores formas de trabajar. Contamos con oficinas físicas en México, Argentina y Perú. Además, una oficina virtual en el metaverso. Somos especialistas en OKR y transformación. Con ello, hemos venido acompañando a más de 20 empresas en 8 sectores y 10 países diferentes, y formando a más de 200 profesionales a lo largo de Latinoamérica. Nuestros consultores y trainers son profesionales destacados y reconocidos en toda Latinoamérica. Cristian Arias, Facundo Baigorria, Víctor Estrada y Osvaldo Fernández. Nuestros servicios. Consultoría. Acompañamos organizaciones en la definición y redefinición de sus modelos de gobierno, operación, estructura y cultura con OKRs. Cursos in-house. Cursos diseñados a la medida de las necesidades de las organizaciones o los equipos. Certificaciones internacionales. Compartimos lo aprendido en múltiples espacios de aprendizaje y certificaciones. OKR Essential Path. Lanzamos nuestras tres primeras certificaciones internacionales a nivel esencial. OKR Design, OKR Operation, OKR Governance and Culture. Estas forman parte de un pad de cursos integrados que abordan una visión integral y robusta de procesos de transformación organizacional basados en OKRs. OKR Data Path. El curso OKR Data Starter ha sido diseñado con el fin de proveer al participante las competencias necesarias para llevar a sus equipos al siguiente nivel a través de la explotación, visualización e interpretación correcta de los datos. Nuestra plataforma de educación online, AQ College, un espacio de aprendizaje donde encontrarás cursos online en español y portugués sobre OKRs, transformación y data science. Reporte de los OKRs en Latinoamérica. Cada año realizamos un estudio de cómo empresas en Latinoamérica viven implementando OKR. Café Q es un espacio donde conversamos con profesionales más destacados en Latinoamérica y Europa.